Bienvenidos una vez más a Tivideo, tu fuente de información y entretenimiento para Tibia. A continuación te mostraré cómo puedes configurar Tibia para sacarle el máximo provecho, además de que te explicaré para que funcionan algunas herramientas. Comenzaremos entrando a las opciones del juego. Aquí cambiaremos al modo avanzado y nos dirigiremos a Controls. Luego configuraremos en primera instancia el preset del mouse. Existen tres presets los cuales puedes utilizar, sin embargo en lo personal te recomiendo que uses Classic Controls. Esta opción tiene como ventaja el poder realizar acciones lógicas con el botón derecho del mouse. Es decir, si quieres abrir algún cuerpo o caminar por la ciudad, solo tendrás que usar el botón derecho del ratón. Siguiente a esto pasaremos a configurar el delay del teclado. Este por default estará configurado en 250, sin embargo lo que te recomiendo es mover esta barra que vemos en pantalla hacia el lado izquierdo. De esta manera podremos establecer un bajo tiempo de repeticiones, haciendo que podamos caminar más fluido con las flechas del teclado. Además, otra opción que te recomiendo desactivar es la de presionar la tecla Control para mover los ítems que se estaquean. Esto es muy útil al momento de tener que mover una gran cantidad de ítems, como lo son las pociones, productos de criaturas, entre otros. Ahora nos dirigiremos a la opción Custom Hotkeys y aquí activaremos la opción Auto Switch. Lo que hace esta herramienta es cambiar el preset de Hotkeys de tu personaje. Si configuramos previamente el nombre de nuestro personaje a un preset en específico, al momento de cambiar de personaje se cambiarán automáticamente. Pasaremos al apartado de Interfase. ¿Eres de los que se les pierde el puntero del mouse en situaciones complicadas? Si es así, te sugiero activar la opción Mostrar cursor gigante. Como podrás observar este cambiará de tamaño haciéndose más visible. Siguiente a esto nos posicionaremos en la opción HUD y activaremos los arcos en la pantalla. Esta opción a mi parecer es bastante útil ya que nos brinda un mejor control de nuestra mana y vida. Además de que podrás fácilmente ver cuánta capacidad tiene nuestro escudo de Utamo en el caso de ser magos. Aquí puedes configurar su estilo, así que elige el que mejor se adapte a tu forma de juego. Además, puedes activar las barras las cuales te mostrarán los puntos de mana y vida que tiene tu personaje. Ahora pasaremos al apartado de Gráficos. Aquí te recomiendo escoger la opción de Autoseleccionar, ya que el juego elegirá la mejor opción. En la ventana de Anti-Aliasing puedes configurarla de manera opcional, así que elige cuál te gusta más. En el apartado de FPS te sugiero limitarlos a 1.70, ya que de esta manera podrás jugar de manera fluida sin exigirle tanto a tu computadora. Además de que si tienes un bajón de FPS no bajarán a menos de 60. También te sugiero desactivar los efectos de luz, ya que de esta manera podrás ver el mapa con mayor claridad. Por último, nos dirigiremos al apartado de MISC. Si tienes una computadora con bajos recursos, te recomiendo desactivar la opción de capturar fotos, ya que nos provocará un bajón de FPS en situaciones claves. Si te gustó esta clase de contenido, no olvides darle like y dejar tu comentario. Además te invito a que le eches una mirada al resto del contenido que tengo para ti en mi sitio web.